Pasado al mediodía un incendio afectó una vivienda ubicada en el pasaje José Pitón con Enrique Avello, sector norte de la ciudad. Hasta el lugar fue necesario el trabajo de tres compañías, quienes controlaron el fuego que afectaba el sector de la techumbre y que habría comenzado por el recalentamiento del caño de un calentador a combustión lenta. Al llegar al lugar nos percatamos de que efectivamente era el sector del caño de la combustión lenta que hizo combustión entre el caño y el revestimiento que tenía el segundo nivel. Se controló rápidamente, se desplanchó y al lugar concurrieron tres unidades. Ya tenemos la situación controlada. El voluntario de bomberos explicó que este tipo de emergencia es bastante común en esta época de invierno. El uso de calefactores a combustión lenta sin haberle hecho las mantenciones correspondientes podrían ocasionar varios incidentes, entre ellos un incendio con consecuencias fatales.